Radioína presenta un corrido que es parte del disco Músicos del Camino Real de Tierra Adentro, el número 49 de la colección Testimonio Musical de México. En esta ocasión escucharemos un corrido llamado Panfilonatera. El personaje al que retrata esta pieza fue un militar que participó en la Revolución Mexicana. No solo llegó a ser general, sino que también fue gobernador del estado de Zacatecas. Escuchemos al grupo Los Rurales del Norte interpretar su versión de Panfilonatera. Panfilonatera, señores, que defendió Zacatecas. Panfilonatera, señores, que defendió Zacatecas. Fue con seiscientos soldados contra tres mil bayonetas. Panfilonatera, señores, que defendió Zacatecas. Bajo una pena gritando por el cerro de la bufa. Traigo mi espada en la mano A ver qué gallo me asusta Nacer a fuego ensoldado Hombre de mucho valor Gritaban los pedrales Viva la revolución Dijo una pera, señores A todos los pedrales Voy a ponerle las peras A cuatro por cinco reales Don Venustiano Carranza Por conservarse en la silla Le dijo que se volteara En contra de Pancho Villa Al sur Juan Pablo González Al norte con Obregón Quiso el supremo gobierno Que fuera gobernador Acabamos de escuchar el corrido Panfilona Tera Es una composición de Víctor Cordero Aurecochea Procedencia Troncoso Zacatecas Músicos del Camino Real de Tierra Adentro Pieza del acervo de la fonoteca De la Coordinación Nacional de Difusión Del INA Instituto Nacional de Antropología e Historia Secretaría de Cultura Gobierno de México Verde del INA En el enero Verde C Gracias.